No te alejes de Cristo No te alejes de Cristo No te alejes de Cristo Día y noche te guiará No te alejes de Cristo Día y noche te guardará No te alejes de Cristo Pronto iremos al cielo Pronto iremos al cielo Pronto iremos al cielo Pronto iremos al cielo Día y noche nos guardará Pronto iremos al cielo Día y noche nos guiará Pronto iremos al cielo Si tú estás pasando momentos de pruebas Momentos de luchas Levántate y anda Con Cristo somos más que vencedores Lleva de hermano No te alejes de Cristo 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 Día y noche te guiará No te alejes de Cristo Día y noche te guardará No te alejes de Cristo Pronto iremos al cielo Pronto iremos al cielo Pronto iremos al cielo Pronto iremos al cielo Día y noche nos guardará Pronto iremos al cielo Pronto iremos al cielo Día y noche nos guiará Pronto iremos al cielo Jesucristo nos guiará Día y noche Muchas bendiciones Que Dios les bendiga